Brenda, ¿cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo estás viviendo toda esta situación de tu madre con el presidente? ¿Te la veías venir? No, 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 no. Yo de hecho he contado que cuando me dice que sale a cenar con Javier, yo, ¿qué Javier? ¿De qué Javier estamos hablando? Y bueno, ahí ya me habló de Javier. Yo igual al principio le dije... Ay, ahí está, Dios mío. No, yo al principio le dije que no, que estaba flasheando, que no se meta en esa. No le gustó nada, no me contó más nada, así que lo próximo que me enteré fue por los medios. O sea, su primera cita al teatro... Pará, pará, pará. ¿Tu madre no te contó porque no le gustó que vos le dijeras, ahí no, mamá? Claro, no le gustó nada. Yo como hija juzgadora no estuve bien. Viste que a veces como hijos un poco cuestionamos los accionarios de los padres. Yo no estuve bien y ¿qué pasó? No me contó más nada. Lo próximo que me enteró es por los medios y yo después chusmeando con mis hermanos. Mis hermanos me contaban, me decían, pero no le digas a mamá que te conté hasta que un día tuvimos una... Estoy contando mucho, chicos. No, no, está bien, está bien. Pará, no estás contando nada malo, está bueno. Cosas de los hijos. Yo te cuento las cosas que hablo con Juan acá, que morís. Bueno, tuve una conversación, hice un mea culpa y le dije, escúchame, está todo bien. Si estás enamorada y va todo para adelante, listo. O sea, yo te banco y luz verde. ¿Me entendés? Bien. O sea que ahora están en Buenas Migas, te volvió a contar cosas. Chicos, no me entero nada igual. Es como que yo todo lo que me entero, de verdad que me entero por la tele, que se pone la campera, que va acá, va allá. ¿Le reclamás? Che, mamá, dale, contame algo. No, le reclamás nada. No, yo lo que sí hago es le pregunto a mis hermanos.